Muy buenos días, en primer lugar agradecer la asistencia de los medios de comunicación a Radio Rute y a Telerute por estar aquí con nosotros y sobre todo pues bueno que llegó ya el final de este camino del Pampliná tan esperado y deseado por todos los vecinos de Rute y al final bueno la actividad que la estamos viendo también se lo he comentado a mi compañero Andrés, también agradecer aquí pues su presencia Andrés Lorite vicepresidente de la Diputación y también por haber puesto todo el empeño que ha puesto desde el equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba con Salvador Fuentes a la cabeza pues al final han hecho de que esto sea una realidad. Vemos en el cartel un presupuesto de 420.000 euros pero ese no es realmente, al final ha sido una inversión de 100.000 euros más, 520.000 euros porque al final se ha modificado para que todo el camino sea hormigonado, para que como digo yo de esta manera que se ha hecho, se lo acabo de trasladar a Andrés, que de la forma esta vamos a tener camino para mucho tiempo. Me alegro de que se haya arreglado porque sabéis que muchas veces el tema de las pendientes que es el terreno que tenemos aquí, si conseguimos los caminos a hacer este tipo de arreglos pues va a ser para muchos años. Bueno, decir que se ha multiplicado el uso del camino, el alcalde le gusta caminar, no sé si ha tenido ocasión ya de poder venir por esta zona. Sí, sí, he venido y además te encuentras un montón de personas que es lo que hemos comentado antes. Sabemos que, bueno, el sendero La Molina que también se está trabajando en él, ahí hay mucha afluencia de vecinos y vecinas que caminan, pero hemos visto que se ha descargado un poco porque vienen muchas horas a caminar a este nuevo camino del Pamplinas que creo que aparte el espacio y la caminata que te da es muy agradable por las vistas que tienes, que las vistas son espectaculares. También se ha hecho en mitad del camino más o menos como un pequeño mirador con un banco que se ha puesto y es muy agradable. Bueno, pues doble uso, el agrícola y también este uso de ocio de los ruteños, ¿no? Efectivamente, que yo creo que es importantísimo, ¿no? Yo hoy creo que es un momento bonito, es un momento de satisfacción porque está uno en el camino del Pamplinar, en la CP3, titularidad de la Diputación de Córdoba y ve muchas personas caminando, muchas personas disfrutando de un firme nuevo de este camino del Pamplinar que ahora se estrena en esos prácticamente tres kilómetros y medio en el que se ha hecho esta terminación de este hormigón de color rojizo que yo creo que es fantástico, tanto para el acceso a las explotaciones agrarias como también viviendas, porque hay personas que tienen aquí su vivienda pero sobre todo para el ocio y para el disfrute a través del turismo activo del turismo de naturaleza, de caminar, hay muchas personas, muchos ruteños que les gusta caminar por el entorno del municipio y en concreto por el entorno de este camino del Pamplinar con lo cual, para la Diputación de Córdoba es un día de satisfacción es un día de orgullo haber estado de la mano de David Ruiz alcalde de Rute y del teniente alcalde Rafael Garrido bueno, pues actuando y trabajando para hacer lo mejor posible una actuación en beneficio de la ciudadanía cuando un responsable público ve que lo que ha hecho se utiliza que lo que ha hecho, bueno, pues garantiza un tránsito adecuado y además la gente lo disfruta y los vecinos se paran con nosotros para darnos la gracia y para mostrar su satisfacción pues es un momento, como digo, como indicaba anteriormente de satisfacción para el responsable público, para el gestor público que ve culminado, bueno, pues ahí agradecido ve cómo se culmina una actuación de estas características efectivamente, como decía David hace un instante durante la ejecución de la obra nos dimos cuenta de que el proyecto original carecía en algún aspecto de una continuidad en los tramos de hormigón y decidimos aportar 100.000 euros más de fondo de la Diputación de Córdoba para culminarlo de forma integral y hoy poder disfrutar esos aproximadamente 3,5 kilómetros pues con un camino en perfectas condiciones de durabilidad en perfectas condiciones en lo que se refiere al firme con este acabado, insisto, de hormigón rojizo que creo que es un acierto en el modelo de ejecución de esta obra con lo cual yo tengo que darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Rute por su persistencia y por su interés en esta actuación y darle la enhorabuena a los ruteños en su conjunto que van a tener una infraestructura acorde a sus necesidades de accesibilidad a las explotaciones agrarias pero también para utilizarlo en ese turismo activo en ese turismo rural, en ese turismo de naturaleza en esa movilidad activa que todos practicamos porque nos gusta caminar por entornos tan bonitos como este del Pamplina Y bueno, finalmente a destacar que se presentó en julio se está inaugurando ahora se ha hecho en un tiempo, digamos, muy prudente el fijado, que estamos poco acostumbrados con la Administración muchas veces eso no es habitual Hay que decir que el periodo de ejecución de esta obra eran cuatro meses con lo cual yo creo que se ha recortado mucho ese periodo de ejecución y yo creo que eso se lo tenemos que agradecer tiene que ser un agradecimiento doble por un lado a la Dirección de Obras y a los responsables de la demarcación sur de carreteras de la Diputación y por supuesto a la empresa adjudicataria y que ha sido la encargada de llevar a cabo esta actuación una empresa, por cierto, del territorio una empresa lucentina como es Aroán a la que le tenemos que agradecer también pues su buen hacer que viene siendo habitual en muchísimas actuaciones por parte de la Diputación de Córdoba y como no, en este camino del Pamplinar que se ha quedado pues de una manera excelentemente ejecutado con lo cual, bueno, pues yo creo que ese era nuestro compromiso yo dije cuando estuve aquí a principio de verano que en el otoño estaría culminada esta actuación lo que no sabía es que en el mes de septiembre ya estaríamos recepcionando la obra es verdad que eso hay que agradecerlo porque no en todas las obras públicas pues esta rapidez es lo que prima ¿Va a haber más mejoras de camino en Rute por parte de Diputación? Va a haber mejoras de movilidad va a haber mejoras de lo que tiene que ver con los caminos y con las carreteras titularidad de la Diputación de Córdoba en el término municipal de Rute y en toda la provincia de Córdoba el Gobierno de la Diputación de Córdoba ha hecho una apuesta importantísima en materia de res viarias por cuanto que teníamos un déficit en materia de conservación y mantenimiento por parte del Gobierno anterior de la Diputación y les voy a dar un dato un dato que creo que es muy significativo el Gobierno anterior de la Diputación aportaba en materia de conservación y mantenimiento de carreteras un importe de 5 millones de euros anuales y nosotros estamos a punto de adjudicar un contrato de conservación y mantenimiento de carreteras de la red viaria de titularidad provincial por un importe de 12 millones anuales con lo cual es más del doble que lo que se venía aportando más allá de proyectos singulares evidentemente que vamos a llevar a cabo también en el entorno de Rute en el entorno de la Subbética en la demarcación norte pero en el conjunto de la red de carreteras de la provincia de Córdoba titularidad de la Diputación de Córdoba desde el Gobierno de la Diputación entendemos que la seguridad vial es básica entendemos que el mantenimiento de las carreteras es elemental son patrimonio de la Diputación y además son infraestructuras que tienen que garantizar la movilidad y la accesibilidad entre los distintos núcleos de población y entre los núcleos de población y las explotaciones agrarias y lo tienen que garantizar en condiciones de seguridad vial por eso vamos a hacer un esfuerzo inversor muy importante que se va a seguir viendo lo mismo que en esta actuación del PAN Plinar pues se va a seguir viendo en otras actuaciones a futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!